Santiago, Chile. El regreso al poder del expresidente chileno Sebastián Piñera quedó ayer envuelto en la incertidumbre luego de su triunfo electoral por una diferencia inferior a la que preveían los sondeos. Con el 95% de los votos escrutados, el candidato de centro-derecha lograba el 36,6%, por lo que deberá disputar el bayotaje con el oficialista Alejandro Guillier, 22,7%. La gran sorpresa la dio la izquierdista Beatriz Sánchez, 20,3%. Estoy contento porque esta noche, por ayer, logramos un gran resultado electoral, dijo el expresidente, que busca ser el sucesor de Michele Bachelet. En su extenso discurso luego de la victoria en las elecciones, Piñera recordó que el resultado logrado fue muy parecido al que obtuvo en 2009. Y en ese año ganamos finalmente las elecciones, señaló. Piñera se enfrentó a una centro-izquierda fragmentada, pero tendrá más dificultades en la segunda vuelta, cuando es posible que estas fuerzas se unan para impedir la llegada de la derecha al poder. El expresidente, que prometió impulsar la estancada economía chilena y revisar las emblemáticas reformas tributaria, educacional y laboral aprobadas durante este gobierno, exhortó a la población a votar el próximo 17 de diciembre por los que quieren igualar hacia arriba, no hacia abajo. Piñera se mostró seguro de que en marzo próximo será nuevamente quien ingresa al Palacio de la Moneda, donde heredará un país estancado y con muchos problemas y dificultades, dijo. Vamos a recuperar el tiempo perdido y rescataremos el dinamismo que nos han arrebatado, prometió. En todo su discurso, al único candidato al que mencionó específicamente por su nombre fue el pinocheista José Antonio Kast, que al superar todos los pronósticos obtuvo cerca el 7,9% de los votos. Piñera agradeció el apoyo de Kast, un respaldo que será crucial para sumar votos frente a una eventual alianza de las numerosas agrupaciones de izquierda. Por su parte, Guiller también presentó en su discurso a las fuerzas que lo llamaron para felicitarlo por su paz a la segunda vuelta, y mencionó a la candidata del Frente Amplio, la izquierdista Beatriz Sánchez, que con el 20,3% de los votos estuvo cerca de arrebatarle el segundo lugar, y la democristiana Carolina Goik. Otro apoyo de gran peso moral que recibió ayer Guiller fue del expresidente socialista Ricardo Lagos, que le dio su respaldo a través de un video y por Twitter. Es necesario en torno a un candidato generar un programa progresista y amplio para enfrentar al adversario de la derecha. Por eso entrego mi apoyo a Alejandro Guiller, expresó. El único resultado de las encuestas previas que no estuvo tan alejado de la realidad que mostraron ayer las urnas fue el porcentaje de votos de Guiller, que se acercó a una cuarta parte del electorado, 20,3%. Pero la sorpresa política de la jornada estuvo a cargo del izquierdista Frente Amplio, entre otras razones gracias a las preferencias logradas en los sectores populares de la región metropolitana. La buena performance de este Frente Antisistema tiene mucho más impacto de lo esperado porque cambia toda la configuración del panorama político chileno, con un senador y por lo menos 18 diputados. Poco antes del discurso de Piñera, Bachelet también habló sobre el significado de la jornada electoral y con sutileza reclamó la unidad del progresismo y de los que defienden los reclamos mayoritarios de los chilenos. La presidenta mostró su preocupación porque alrededor de 5 de cada 10 chilenos no fueron a votar en un país donde ella misma impulsó la institución del voto opcional, pero reconoció que quizás sobreestimó el compromiso cívico de la población. Todos los que tenemos responsabilidades públicas debemos demostrar que es posible recuperar la confianza en la política, dijo. Los estudios del voto en las elecciones municipales del año pasado mostraron que el número de sufragantes fue especialmente bajo en los sectores más vulnerables, donde la izquierda obtendría más votantes. Y además es especialmente alto, cercano al 80%, en los barrios de clase media y alta, que apoyan a la derecha. Por el calor que reinó en la jornada, en los alrededores del Estadio Nacional, el mítico centro de detenciones de la dictadura de Augusto Pinochet ayer fue el principal lugar de votación de todo el país para más de 14.000 electores, el mejor negocio fue la venta de agua y gaseosas. Y los gritos de los vendedores ambulantes eran lo único que alteraba el orden de la gente que hacía sus filas protegiéndose del sol y en silencio. No estaba claro si las largas filas frente a las mesas de votación de todo el país eran por la masiva afluencia de votantes o por las demores de la gente en armar su voto. El propio Piñera se equivocó al cerrar el sobre en el centro de votación de la Escuela República de Alemania, de esta capital, y tuvo que volver a abrirlo delante de las cámaras ante la advertencia de las autoridades de mesa. Hoy, los chilenos vamos a tomar una decisión que va a afectar nuestras vidas por muchas décadas. «Sé que vamos a elegir los caminos correctos, aquellos que conducen a tiempos mejores», dijo Piñera, que votó acompañado por su esposa, Cecilia Morel. Unos 1.300 kilómetros al norte de esta capital, en su ciudad natal de Antofagasta, votó Guillér. «Espero que sea una jornada donde los ganadores celebrarán y los demás apoyarán porque finalmente lo que está en juego es el bien del país», dijo el senador. Dentro de una jornada tranquila, la única sorpresa fue que un grupo de decenas de manifestantes derribó un portón e ingresó al comando central del partido de Piñera, ubicado en el acomodado barrio de las Condes de la capital, para protestar en contra del candidato de la centro-derecha. Piñera no sabe lo que es ser chileno. «Es el símbolo de la corrupción», dijo Victoria Cárdenas, vocera de un movimiento al que identificó como juventud rebelde y ofensiva secundaria. Finalmente, la policía los desalojó y detuvo a 23 manifestantes.